Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes quitar los controles de YouTube que aparecen en los videos. Bienvenidos a ComoHacer.com YouTube, como bien sabemos, es la plataforma favorita por excelencia para poder apreciar nuestros videos favoritos y contenido. Sin embargo, en ocasiones ingresamos a la aplicación, le damos a reproducir un video y aparece en la pantalla del video unos controles que no se quitan a menos que le demos a la X o simplemente se quedan allí durante todo el video si no estamos poniéndole cuidado. Estos controles pueden ser útiles, pero si se quedan todo el tiempo es muy molesto porque no podemos apreciar nuestro contenido como nos gustaría. Es por eso que el día de hoy me voy a dedicar a enseñarte las opciones que tienes para quitarlos definitivamente o también para que se quiten con un temporizador. De esta manera tú decides cómo quieres disfrutar tu uso de YouTube. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Ok amigos, lo que vamos a hacer es irnos a YouTube. Y yo por aquí ya tenía un video. Miren que si yo lo inicio, acá estos controles que ven no se quitan. Están todo el tiempo allí, no se quitan a menos que le diera a la X. Pero la intención sería que no estuvieran o que simplemente nosotros pudiéramos controlar cuándo se van a quitar porque siempre van a volver a aparecer. Así que lo que vamos a hacer por acá es irnos al perfil de nuestra foto y vamos a entrar en configuración. Acá vamos al final a accesibilidad. Y aquí podemos apagar el reproductor con accesibilidad. Si apagamos esta opción, como lo voy a hacer a continuación, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si entramos a un video nuevamente, ya los controles no nos van a aparecer. Miren que por acá yo vuelvo a entrar al video y ya no me aparecen solo los de pausar y ya. Pero no están. Ahora bien, si de pronto a ti sí te gustan, lo que podemos hacer es volver a configuración, activar este reproductor de accesibilidad y aquí podemos ponerle el tiempo. 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, hasta 30 segundos. De esta manera podemos controlar cuánto van a durar los controles. Si le ponemos 3 segundos, por ejemplo, vamos atrás, vamos a buscar un videito. Miren que si esperamos 3 segundos se van a quitar automáticamente nuestros controles y ya no van a molestar más. Listo amigos, como vieron es bastante fácil el poder controlar este tipo de atajos u opciones que tenemos. La verdad es que si sueles solamente escuchar y de pronto no es tan importante lo que ves en el video, puede resultarte muy útil usar estas opciones. Porque como vieron se puede adelantar, atrasar, podemos pasar a otro video. Entonces si de pronto es más una música ambiental o algo, te va a funcionar súper bien. Ahora, si son videos que sí vas a disfrutar el contenido, te recomiendo que regules cuánto tiempo van a durar. Coméntame cómo te fue. Y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.